¡Suscríbete al canal! Bienvenidos después de esta coña porque, en fin, el vídeo habla por sí solo, bueno, todo lo que os voy a mostrar y demás. Ayer IGN pues estuvo haciendo una especie de evento en el que estaban mostrando, pues bueno, futuros juegos Cindy, en el que iban a salir, que estaban ahí algunos como en proyecto, ¿no?, presentando sus proyectos. Y hubo uno que llamó poderosamente la atención, creo que era su intención, evidentemente, para un evento de este tipo, llamar la intención y vaya si llamar la atención. Pero no sé hasta qué punto es bueno llamar la atención con este tipo de cosas. Bien, el juego en cuestión se llama My Place, algo así, My Place, no sé cómo se pronunciará exactamente, pero es lo que estén viéndose en imágenes. Sí, yo lo vi y dije, ostras, ¿va a salir el Zelda Link's Awakening 2 y yo no me he enterado? ¿O van a salir los remakes de Oracles con los motor gráficos del Link's Awakening remake y yo no me he enterado? Pero no, 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 resulta que es un juego que se está desarrollando por una sola persona, esto hay que decirlo, una persona, y es lo que estáis viendo en pantalla. O sea, yo lo que voy en este vídeo es sobre todo un poco a opinar sobre lo que es el tema de la inspiración en los videojuegos y en lo que... Esto es normal, es decir, muchas veces en los videojuegos, sobre todo lo que son, pues, nuevos desarrolladores, estudios indie, una sola persona, pues, se inspira en lo que son esas sagas de juegos que, pues bueno, que les gustan demasiado y entonces hacen un juego inspirado en ello. Pero una cosa es inspirarse y otra cosa es esto. Sinceramente, esto es un... yo lo vi, me reí un poco y dije, pero... pero vamos a ver, ¿qué ocurre aquí, no? Estamos viendo el juego que directamente, pero directamente, coge Link's Awakening, yo lo resumiría de la siguiente forma. Coge Link's Awakening, le ha cambiado las skins a cuatro cosas y se acabó. Ha cambiado la forma de los árboles, de las piedras y tal, pero el resto del juego es exactamente igual. Este My Places, que por lo visto tendría intención de lanzarlo, tanto en Xbox Series como en PlayStation 5, que no en Nintendo Switch. Y dice, amigo, ¿por algo será? No, por algo será. Y entra aquí un poco la duda de incluso si Nintendo podrá llegar a meter mano en esto o no. Y podría decir, pero bueno, ¿cómo va a meter mano Nintendo en todo esto? Pues voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué podría meter mano en ello? Si os fijáis en el juego, si os fijáis, que os estaré poniendo incluso imágenes en grande para que lo veáis bien, quienes conozcáis vosotros, Link's Awakening, el remake de Switch, tiene los mismos modelados. Sí, podéis cambiarlos, variarlos un poco, lo que es la roca, darle una textura diferente, pero al fin y al cabo es el mismo. La iluminación, idéntica. El difuminado que hay al fondo, en lo que son los escenarios, el mismo. Esa estética de madera, plástico, maqueta, el mismo. O sea, la iluminación, como ya digo, igual. El movimiento del personaje, del protagonista, el mismo. Esperad, no os engañéis, es solo la Stacy de siempre con un estúpido sombrero barato. Pero el sombrero es nuevo. Es decir, es que el movimiento del protagonista es Link. Se mueve exactamente igual, tiene el mismo Byrne, el mismo movimiento, los pasitos, todo es idéntico. E incluso, ya fijándome, digo, lo voy a ver más de una vez, para ver qué más referencia saco. Leche, tiene mazmorra, porque el juego va de una aventura en la que tiene mazmorra, que tiene que hacer, pues bueno, diferentes puzzles, dice, de qué me sonará, de qué me sonará. Y sí, tiene mazmorra, hasta lo que es la transición entre sala y sala, es idéntica. Cuando le ataca a un enemigo, el como se desplaza y el como de un golpe que tú le das con la espada y lo desplazas, es idéntico, Link's Awakening, el remake, todo. E incluso hay una casa, hay una casa con un señor sentado en una mecedora, que dices, es el mismo, yo creo que la distribución de la casa es idéntica, a la casa del señor del teléfono de la villa, de Isla Cogénica. Es decir, todo es idéntico. Es que todo es idéntico. Y a uno le hace pensar y decir, ¿te has inspirado a la hora de hacer el juego o directamente has cogido el juego? ¿Vale? De acuerdo. Has cogido el juego, Link's Awakening, has pasado la ISO a un PC, has cambiado cuatro cosas y te has hecho un juego. Pero directamente. Claro, esto lo comparo, por ejemplo, al serioso equivalencia, ¿no? Para que me entendáis. Cogemos un GTA V, que esto está tan de moda. Cogemos el GTA V, cambiamos las skins, cambiamos la tal, añadimos cositas, que si metemos al protagonista que sea Spiderman, que sea Homer Simpson, que sea quien sea, pero el modelo del personaje es el que es, es el de GTA V o los de GTA V. Y tú podrás añadir todas las cositas diferentes que quieras que haya GTA V. Es GTA V. Pues esto sería algo parecido. Es que me cuesta creer que encima esto es de una sola persona, lo ha desarrollado una sola persona. Tengo entendido. Igual me estoy aquí columpiando y no lo sé, pero lo desarrolla una sola persona y ves el juego y dices, un juego salió hace tres años, me estás diciendo que tú eres capaz de replicar uno a uno todo exactamente igual que hacer la Link's Awakening, igual que lo ha llegado a hacer un estudio de desarrollo de Nintendo. A ver, que yo no estoy diciendo que el estudio de desarrollo sea de 500 personas desarrollando Link's Awakening Remake. No sé cuánto lo habrán hecho, pero ya digo que no es un estudio de los grandes, precisamente. Tendrás un número de desarrolladores, pero ¿me estás diciendo que tú solo lo vas a hacer? Yo creo que básicamente, y aquí yo desde el desconocimiento, porque no soy programador ni nada, y esto lo he hablado con amigos y tal, pero yo para mí, que ha cogido el juego, ha cogido el juego, ha hecho PC, ha cambiado cuatro cosas y ya está. Luego tiene elementos que no aparecen, por ejemplo, como tal, en Link's Awakening, que coge con fuego, hace un poquito, ¿no? Ese radio de brazos de wire, que todo sea orgánico, que se quema y se va quemando lo contiguo, y entonces, bueno, ahí cae más un montón de cosas, pues bueno, algo de eso y dice, hombre, algo, o sea, ahí se lo ha currado. O un martillo, que coge un martillo y directamente, en vez de coger Link y hacer así con el martillo, una animación del martillo, no, aparece un martillo en el aire y hace ¡plom! Porque claro, coger ahora la animación del monigote y hacer así, eso conlleva ya más curro. Entonces, ya no se puede hacer. Es a lo que yo voy con todo esto. Nintendo, yo no sé si le va a meter mano a esto. Porque habrá que demostrar, o habrá que comprobar, si ha cogido inspiración del juego de Link's Awakening y lo ha hecho por sí mismo, partiendo de cero, ya sea con el motor gráfico, yo qué sé, con un Real Engine, con Unity, no lo sé. Yo no soy programador, entonces no tengo ni idea, pero dejadme dudar que el juego, que es idéntico, cuando me refiero a idéntico, yo no estoy diciendo ni que sea ni mejor ni peor que Link's Awakening, que sea de la misma calidad. Me refiero a los modelados, la iluminación, la transición de pantallas, las casas, el movimiento del personaje principal, el colorido, la estética, todo. Es que es idéntico. Y aquí es donde yo entro un poco, que digo, igual ha cogido el juego y aquí Nintendo diga, eh, chicos, frénate un poco, ¿no? Un poquito, yo qué sé, se me ha disimulado. Claro que digo, está bien que se inspire, porque hay muchos juegos inspirando en grandes sagas, y precisamente Zelda, que es una de las sagas más importantes de la historia de los videojuegos, del planeta y de todo, porque es la puta mejor saga de videojuegos que hay, es normal que mucha gente se inspire a la hora de hacer juegos. Tenemos juegos de estudios grandes, como por ejemplo Ubisoft, cuando hizo el Fenix Rising, ¿no? ¿era así? Ya no me acuerdo bien. Pero bueno, es un juego inspirado, pero evidentemente tú ves que es un juego completamente diferente. Es completamente diferente. Tenemos Hensi Impact, que sí, que en estética, lo que es la estética, poder llegar a recordarnos a Zelda Brazos de Ubisoft, pero luego el juego es completamente diferente. No tiene nada que ver con Zelda Brazos de Ubisoft. Y luego con juegos más de corte clásico, sí que tenemos, por ejemplo, Ocean Horde, que no sé si lo conocéis, que es este, pues bueno, que era así de una estética vista cenital, como un Zelda clásico, la vestimenta del protagonista es azul, que le recuerda mucho a Brazos de Ubisoft, que también me iba un poquito a hablar. Pero es un juego que ha trabajado de cero, sí, está inspirado, se nota la inspiración, y no es malo. Tenemos al propio Tunic, que acaba de salir ahora en Xbox, y sí que tiene inspiraciones en Zelda, como en otros géneros, pero se inspira mucho en Zelda. Tenemos todos esos. Baldo, que va a salir ahora este verano, Baldo, también es un juego que se inspira, pero la estética es muy, pues, rollo Ghibli, luego tiene sus propias mecánicas y demás. Todo eso, todos esos juegos, mira que he puesto los cuantos ejemplos, son inspiraciones. Todo eso son inspiraciones. Pero esto, esto no es inspiración, es tan plágil, yo lo siento mucho, y de verdad lo digo, lo siento por el desarrollador, que igual a lo mejor no era ni tan si era su extensión, pero, hostia, creo que uno es capaz de ver hasta qué punto es inspiración y plagio, porque aquí podrán decir algunos nombres, es que le gustó mucho Link's Awakening, es un guiño, no te digo que no, si Link's Awakening Remake y los originales, es un puto juegazo, sí, yo lo sé, pero chicos, dale su personalidad, dale tu propia personalidad propia, pero no hagas esto. La verdad es que os lo juro, que yo lo vi ayer y dije, no puede ser, no puede ser, una cosa es inspirarse, y otra cosa es plagiar, es que ha cogido el juego, es que yo me lo imagino, ha cogido la ISO de la Nintendo Switch, ha hecho plom, en PC y ha hecho tototop, cuatro retoques, voy a cambiar la skin del protagonista, que no sea un tipo de verde, sino que lleve una armadura, pero se mueve exactamente igual, le cheque, hay una animación en la que se ve poniendo el escudo, y arrastra un objeto picudo, que eso en Zelda solo se ha visto en uno, en Link's Awake, y en el remake lo hace, no lo ha vuelto a hacer en otro juego, y hostia, lo hace en este también, ¿no? Es que lo coge todo, todo, y él como digo, pues chicos, no que sé, es a lo que yo voy, a lo que yo sobre todo quería llegar a la conclusión de este vídeo, que una cosa es inspirarse, que está muy bien, y ojo, cuantas más inspiraciones haya, mejor, porque más de juego podremos disfrutar, ahí está ese baldo, y yo le digo el ojo echado, porque me recuerdo en Zelda, me recuerdo en Zelda, pero es un juego con su propia personalidad, con su propio tipo, pero, este juego, hostias, sí, que yo no digo que sea mal juego, pero digo, hostia, es que es un Link's Awake, es que no es que digas, es que se, no, es que es, no es que se parezca, es, es Link's Awake, y yo no sé, hasta este punto, ya digo que yo no sé cómo lo habrá desarrollado, si, es legal o no, hasta qué punto esto es legal, para que eso lo permita Nintendo, yo que sé, ya veremos en un futuro, igual este juego no acaba ni saliendo, se queda simplemente como en una demotécnica, y ya, pero ya veremos a ver ahí que acaba todo esto, en fin, dejadme vosotros abajo en los comentarios, qué opináis acerca de este título, My Places, que se llevaba, si lo que quería era atención y publicidad, desde luego lo ha conseguido, lo ha conseguido, pero igual no es por lo que debiera, es lo que yo voy, sí, tú puedes buscar también la atención, la publicidad, y todo lo que tú quieras, pero hay otros métodos para conseguirlo, y este no creo yo que sea el más valido, así que nada, dejadme vosotros abajo en los comentarios, qué opináis acerca de este título, y de este tipo de juegos, y nada, como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.